La tarde de este martes llegó a tierras laguneras el delantero de origen chileno, Ignacio Geraldino, quien llega al Club Santos Laguna procedente de los rojinegros del Atlas para ocupar el puesto que dejó vacante el artillero argentino Julio César Furch. El atacante de origen chileno quien llegó al aeropuerto internacional Francisco Sarabia fue recibido por Chepo Lucero, secretario técnico del Club Santos Laguna, así como también por medios de comunicación y algunos aficionados que se dieron cita para tratar de mostrar el apoyo. Geraldino no ofreció declaración alguna llegando en absoluto silencio, por lo que se espera que las primeras declaraciones del ofensivo sea hasta su presentación oficial. Ignacio Geraldino se sumará a la escuadra dirigida por el uruguayo Guillermo Almada, luego de haber vestido durante todo el 2020 los colores de los rojinegros del Atlas, en donde vio acción en 27 duelos, anotando 4 goles. Toda vez que no logró adaptarse y explotar en el club jalisciense, se espera que el sudamericano logre explotar sus habilidades y se acerca al nivel que se le vio durante su pase en el Atlas italiano de Chile, en donde en 3 años logró anotar 25 goles, siendo la temporada de 2019 en donde jugó 27 juegos. Logró incrustar el esférico en las redes con 13 ocasiones.